Germán, bueno, un debate que dejó mucho, ¿no es cierto? ¿Cuáles fueron las marcas de diferencia que notás entre los dos candidatos? Bueno, me parece que si algo dejó claro el debate de ayer, es que estamos en presencia de un candidato como Sergio Massa que reúne todos los atributos de conocimiento, de trayectoria, de equilibrio, de aplomo, de moderación que necesita la Argentina en este momento. Estamos en un contexto global que a veces ni siquiera nosotros nos damos cuenta, estamos en un mundo con dos guerras, con la guerra de Rusia con Ucrania, con todo el conflicto desatado por los atentados de Hamás en Israel y nosotros necesitamos en la Casa Rosada alguien que tenga la serenidad y el equilibrio necesario para conducir un país para los 47 millones de argentinos. Estabilidad sobre todo, ¿no? Estabilidad, equilibrio, moderación. Tener la cabeza fría, capacidad de consultar a otro, de buscar consenso, pero de tomar decisiones. Y por el lado de Javier Milei hemos encontrado una cantidad de frases hechas, cada vez con menos impacto, porque ya cuando uno la repite tantas veces, si vos ves la performance de Milei en los distintos momentos, fueron bastante parecidos, casi no ha habido innovaciones en sus propuestas respecto al último debate. Y me parece que llegamos a la última semana de la mejor manera, ¿no? Con la fuerza política, con mucha confianza en sí mismo, con un candidato que pone todo y bueno, hay que salir a convencer con más humildad y generosidad que nunca cada argentino de Argentina, en una semana que todos sabemos que hay gente que define su voto en la última semana. Germán, se habló en las redes sociales de chicanas del Ministro de Economía hacia el libertario Javier Milei. ¿Crees que fue así? No, 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 no estoy de las chicanas, al contrario. Si vos ves las redes sociales, el Twitter de la Nación Más, lo único que hicieron fue levantar todas las chicanas de Milei hacia Maza, ¿no? Pero me parece que tenemos que poner la pelota en otro lugar, ¿no? Hay que tratar de tener la seriedad necesaria, le tenemos que proponer a los argentinos y a las argentinas que tengamos un debate profundo sobre lo que queremos hacer en el país. Luis, cuando alguien llega a la presidencia, toma todos los días decisiones que afectan la vida cotidiana de los 47 millones argentinos. Bueno, y ahí necesitamos a una persona como Sergio Maza que pueda construir sobre lo construido, modificando las cosas que están mal, ¿no? Porque creo que esa es la gran ventaja, sostener las cosas que se han hecho bien y hacer aquellas cosas que no hicimos o que pudimos haber hecho mal, ¿no? Me parece que lo único que tiene la capacidad, la sabiduría para poder distinguir las cosas en ese sentido es Sergio Maza. ¿Qué quiere el argentino después de las elecciones, Germán? Bueno, me parece que hay muchas cosas. Quiere mucha más serenidad y estabilidad en la vida cotidiana, en lo económico, tener más previsibilidad en sus ingresos, saber que el esfuerzo que uno hace trabajando, llevando adelante una PYME, un comercio, que ese esfuerzo vale la pena. Necesita que nuestros hijos tengan el mejor acceso a la educación y a la salud pública que necesitan, que hay posibilidades de mejora, de crecimiento, de movilidad social ascendente. En este lugar hay una fuerte demanda también que tiene que ver con la seguridad, ¿no? Es fundamental tratar de darle a los rosarinos, a los rosarinas, la serenidad para poder transitar por las calles de la ciudad. Estamos haciendo mucho, ha mejorado algunas cosas. Este fue un fin de semana donde además hubo situaciones de violencia en barrios muy puntuales, pero muy graves, ¿no? Entonces tenemos que trabajar sobre todo eso y creo que estamos en condiciones de hacerlo.